El primer pasificado durante toda la carrera ha ido comandando la carrera, sabía que tenía que ir con mucha fuerza desde el principio, así lo ha marcado cuando le hemos explicado en la entrevista cuál era la táctica y el apretar desde el principio y por tanto ahí tenemos la fotografía, las autoridades que se colocan a un lado y la mascota al otro y por tanto vamos a poner el himno de la selección ganadora, el himno español. ¡Aplausos!